Conocer las mejores opciones para pedir un préstamo es muy importante para tus finanzas, pero también es fundamental conocer en dónde puedes invertir tus ahorros con los mejores rendimientos. Mi nombre es Miguel Payares, columnista y periodista de negocios, y aquí te presento 5 datos relevantes sobre la empresa Dupla. Dupla.mx es una plataforma tecnológica que ofrece préstamos directos entre personas. Además te permite invertir tu dinero con altos rendimientos porque elimina los intermediarios. Pero ¿cuáles son los 5 datos que debes de conocer de Dupla? Número 1. Los solicitantes de un préstamo pueden acceder al dinero a tasas de interés que van desde el 12% anual. Número 2. Los préstamos pueden ser desde $10,000 hasta $300,000. Número 3. Los inversionistas, por otra parte, tienen rendimientos promedios del 19% anual. Número 4. Esto es más del triple que lo ofrecido por otros instrumentos tradicionales. Número 4. En Dupla.mx puedes invertir a partir de $2,500. Quinto dato relevante. Dupla fue la primera fintech de su tipo en haber entregado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la solicitud de autorización formal. Esto para operar como una institución de tecnología financiera ITF. Mi nombre es Miguel Payares, columnista y periodista de negocios. Y estos fueron 5 puntos importantes para conocer más a Dupla.mx. Hasta la próxima.